Tú y yo, podernos encontrar, todo tiene sentido, nada La verdad que estoy muy contento con lo que se vivió Ahí no tengo palabras más que de agradecimiento Y a toda la gente que se hizo presente Y la verdad que lo disfruté muchísimo Esto lo disfruté, de verdad Cantaron todas las canciones, gritaron en cada canción también Han llorado conmigo La verdad que, no, realmente es algo que no me puedo sacar de la cabeza Y estoy medio shockeado todavía, realmente Realmente que haya estado Antonio Salvatore de Neuquén Que hizo conmigo la batalla Victoria Escudero, que también fue participante del programa Y del mismo equipo también Dos grandes, aparte que cantaron espectacular Y lo disfruté muchísimo verlos a ellos ahí conmigo Y poder compartir ese momento también con ellos La verdad que un show increíble, una experiencia única Como le dije a él en el show Poder cantar juntos en este gran teatro y en nuestra propia ciudad La verdad que es un logro tremendo y un sueño Impresionante Llegar a Rosario por primera vez Y que me reciban de esta manera, no me quiero ir más Solamente por el hecho de que realmente nos hicimos amigos Y bueno, y ahora tener la oportunidad de compartir por segunda vez un escenario Y de esta magnitud es algo inigualable Un show donde pudieron bailar, donde se emocionaron Impresionante, impresionante La rompe, mi sobrino la rompe No, muy bueno, muy bueno la verdad que me puse a llorar Porque me ponía la piel de gallina y me encantó Un show increíble Gustavo es increíble Es una persona que transmite Es increíble Es espectacular, buenísimo La verdad que fue más de lo que esperábamos Me encantó, me encantó Se lo merece Porque él es una persona como se lo ve Como se lo ve Y la verdad que me cae Realmente estamos trabajando muy duro Ha salido mi primer simple Que es Hoy por fin serás mía Que ya se está difundiendo mucho A nivel nacional Y bueno, trabajando muy duro para grabar el primer álbum Donde va a haber canciones mías Trato de hacer, quiero hacer algo popular también Para que les guste a toda la gente Que digan Mirá la canción que grabó, los abuelos les guste Algo que se haya perdido en el oído de la gente Y que hoy yo se lo vuelva a recordar